Elton John sin duda alguna entra en mi top 5 de músicos favoritos Y aunque ya más o menos lo conocí a él y a su música Esta cinta fue la que me atrajo más a su trabajo Y es que el filme está muy bien realizado Y no solo se enganchan de canciones al azar famosas para crear interés Sino que estas aportan tanto a la trama como al desarrollo del personaje Ya que es una experiencia audiovisual bastante bien hecha Así que si quieres saber de qué trata Ponte cómodo, mi nombre es Jesus y le doy a resumir resumidamente Rocketman Esta historia es contada por Elton Quien con un traje bastante llamativo llega a rehabilitación Porque ahora viajaremos a como él vio su vida desde su infancia Donde claramente vemos que él se distinguía con un color más penetrante y chillón Que hasta te duelen los ojos Pero bueno, su familia no era la más agradable Ya que su padre realmente no le prestaba atención y su mamá era muy... Y si le conseguimos unas lecciones Puede ser Así me lo quito de encima Como si te importara ¿Qué esperas? Se mete la corriente ¿Puedo tener el corte de Elvis? Disfrútalo mientras dure Todos son calvos en mi familia Descubrimos que su nombre real es Reginald Kenneth Dwight Y desde pequeño tenía gran habilidad con la música Especialmente nos muestran con el piano Lo cual convence a su mamá para que vaya a lecciones Por lo que el pibito creció Y su maestro le dice que tiene el potencial para conseguir una beca en la Real Academia de Música Y ok, sí, sí, pero el co-represtable el sentimiento y personalidad de cada personaje con una canción ¿Me atrapaste? Esto es cine Luego Reginald descubre a su mamá siéndole infiel a su papá Por lo que finalmente su padre, quien solo estaba por el chico, se va de la casa Luego de esta tragedia Reggie descubre el rock and roll Así que decide ser algo así como un Elvis Y luego vemos una transición de tanto su crecimiento como de su cambio de estilo en la música y personalidad Al mero ritmo de Saturday Night's All Right Y junto con una banda de unos amigos llamada Bluesology Va con un productor de soul que tiene dos artistas norteamericanos justo en Inglaterra Y pues como necesitan apoyo, pues los llevan Donde recibe consejos Y de por ahí comienza a explorar su sexualidad igual Él va a una pared de disquera donde demuestra su habilidad Y donde da por primera vez su nombre artístico Dato curioso En la cinta no se hacen creer que se cambió el nombre a Elton por un amigo suyo Y a John por John Lennon Pero en realidad se cambió a John por Ron John Braulton Y Elton por Elton Dean Pero en fin Le dan unas letras de un chico llamado Bernie Y le piden que componga música Pero su forma de trabajar era separada Y el jefe de la disquera, Dick, les dice que si quieren que les pague Tienen que traerles buena música Y para tener buena música deben vivir juntos Pero en pláticas finalmente sale que Elton es homosexual Pero pues a Bernie no le importa Y luego de vivir juntos se volvieron cada vez más inseparables Vuelven a la casa de su madre luego de que saliera del closet Y que la casera quien era su pareja al se enterara los corriera Más unidos comienzan a inspirarse Y le dan a la disquera la música que querían Remarcando más que nada una de sus canciones más conocidas Your Song Por lo que firman por tres álbumes Y les consiguen unas noches en el Troubadour Un club de Los Ángeles O sea, el otro lado del mundo Él al inicio no quiere, pero lo convence Que sepan quien eres Monta un deslumbrante show Y no dejes que las drogas te maten Llegan a América y finalmente da su primera presentación Donde, aunque es imposible que Elton haya tocado esta canción Mueve a todos el ritmo de Crocodile Rock Y podemos ver como Elton se siente Y el como extraña esa época O ese momento donde se la pasó muy bien Y más cuando se da cuenta que los demás igual Todo iba de maravilla Hasta que llega el peor enemigo de un músico Los managers Y es que aquí conoce a John Ray Un hombre con cara de Icarus De quien se enamora poco a poco Elton La fama del joven músico se impulsa Y hablan de él en los periódicos Teniendo distintos shows Sacando más álbums Y volviéndose en multimillonario De lo que se aprovecharía Ray Induciéndolo en un mundo de adicciones Por lo que se convierte en su manager personal Y dejan a Dick Elton vuelve a ver a su padre Pero a este sigue sin importarle Y solo le pide que firme un disco para un amigo Aquí es donde inicia la depresión de Elton John Porque finalmente le confiesa a su madre que es homosexual Lo cual a ella no le sorprende Y solo le dice que prefiere que lo mantenga en privado Y que sepa que estará solo el resto de su vida Y que jamás lo amarán como se debe Y si eso no fuera lo peor Luego Ray lo regaña Le da tremenda cachetada Porque está a punto de perder un concierto Y a todo esto ¿Qué pasó con Bernie? Pues Bernie siguió escribiendo canciones para Elton Pero se fueron separando de poco a poco Hasta que por fin Deja a Elton Y aunque le ofreció tomar su descanso Y estar juntos un tiempo Él lo ignoró Y consiguió otros letristas Y pues ya ni a su pareja tiene Porque solamente se la pasa engañándolo a Elton Por lo que por fin En una de las tantas fiestas en su casa Se trata de suicidar Me voy a suicidar para ustedes Y finalmente te explican El cómo se sentía durante ese tiempo Con la canción Rocketman Y es que sin importar qué Debía seguir siendo Elton John Y aún falta por enterarse Lo que debe ser y hacer Un resplandor Y hace Eso o solo necesitaban una canción para el título Me hicieron honorífica la escena de Benny and the Jets Donde demuestran sus excesos Además de ser mi canción favorita del autor Sus ventas han bajado y se separó de Raid Quien como desgraciado Le dice que sin importar qué Seguirá recibiendo su paga Elton siguió intentando en el amor Experimentando como casarse con una chica Llamada Renata Pero tampoco funcionó Y en la lista de traumas y remedio Que su madre le ha otorgado Se encuentra que está decepcionada Y que ojalá nunca lo hubiera tenido Y luego de una charla con Bernie Y un golpe de realidad Se va a drogarse nuevamente Teniendo una sobredosis Pero eso que importa Lo importante es el dinero Y que debe asistir a otro concierto Elton ya estaba listo Ya tenía hasta el traje de diablito puesto Pero recapacita Y decide despedirse Del camino de ladrillos amarillos Porque finalmente se dio cuenta Que su vida ya se lejos de él Por lo que va a dar Rehabilitación Donde cuenta su historia Y tiene gran progreso Aprendiendo a dejar Los demonios del pasado Queriendose a sí mismo Bernie lo visita Y le da letras Para que componga Por lo que toma el piano de lugar Y aunque no está tan seguro Comienza a tocar Porque él sigue de pie Fin En resumen Siempre pon de título A tu biopic Un nombre que solo aparece Tres minutos en tu cinta Fin otra vez Bueno ya Que profundo video Y es que me encantó El como utilizaron la música Para poder explicar Tantos sentimientos Como tiempo En los que están involucrados Los personajes Y en lo personal Rocketman Me gusta más que Bohemian Rhapsody Aunque viéndolo bien Creo que no soy el único Y se preguntarán ¿Es verídico Todo lo que sucede En la cinta? Y yo les diré No sé Pero la película Sigue siendo muy buena Y más atrevida En algunos aspectos Que otras biopics Aunque sí me hubiera gustado Saber más Sobre cómo era Elton Con los demás Lo cual no está profundizado Y solo lo ponen Muy superficialmente Con una canción de fondo Pero en fin Dime si ya habías visto Esta cinta También escribe en los comentarios Que otras cintas Quieres que resuma No olvides suscribirte Si no quieres que un maño Les venga y te robe todo Gracias por llegar hasta acá Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Chau 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 Chau